Primero es válido recordar que la operación anticorrupción fue anunciada el 17 de marzo del año 2023, con la detención de una serie de empresarios y funcionarios públicos vinculados mayormente a petróleos de Venezuela. Como se recordará, en ese primer grupo de detenidos figura Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de PDVSA, Jocely Ramírez, superintendente nacional de Criptoactivo y el diputado Ucbel Roa. Voy a precisar cifras. En esa ocasión se libraron 81 órdenes de aprehensión, de las cuales se ejecutaron 61 órdenes, 61 personas presuntamente implicadas en las 5 tramas de corrupción descritas por el Ministerio Público. PDVSA Cripto, la trama de la Corporación Venezolana de Guayana, la trama de Cartones de Venezuela, Poder Judicial y Alcaldías. Todas estas tramas implican transacciones en dólares, bien para conseguir contratos en el caso de PDVSA, CBG o Cartones de Venezuela, bien para otorgar libertades en el caso del Poder Judicial o para permitir el libre desenvolvimiento de la organización o de una organización criminal. Es el caso del alcalde del municipio Santos Michelena y el del Estado de Aragua y su complicidad o presunta complicidad con la banda que lideró Carlos Enrique Rodríguez, alias El Conejo. Pero de estas 5 tramas, la trama de PDVSA Cripto es la más importante en términos de impacto, porque se trata de la venta del petróleo venezolano a través de asignaciones que solamente hacía el ministro Tarek El Aysami y el vicepresidente de PDVSA Antonio Pérez Suárez, según las investigaciones del Ministerio Público. Y por eso es que el titular del Ministerio Público, el doctor Tarek William Sa'a, presenta a Tarek El Aysami como el jefe de una mafia. Bueno, estas asignaciones eran a dedo, asignaciones a dedo, prescindiendo de todos los mecanismos que contempla la arquitectura jurídica de Venezuela y anotadas en hojas manuscritas, según lo descrito en las investigaciones. Ese esquema implicó la entrada de un número de personas que se hicieron empresarios petroleros de la noche a la mañana. El equipo de El Aysami obtenía los dividendos y los convertía en monedas digitales. Una corrupción de alta tecnología, como la describe el Ministerio Público en sus documentos. Los gestores de esa trama han guardado silencio en cuanto a las claves de esas operaciones en moneda digital. Yo lo he dicho en distintos programas donde me han entrevistado que parece que hay un pacto de silencio sellado con antelación porque sabían que de un momento a otro los descubrirían.